¡Hey! ¿Qué pasa people? Bienvenidos a un video más en el canal, bienvenidos a VARMENSEMOLIGHTOR22 y en esta ocasión mi gente estamos en una nueva finca ya que el otro mapa lo perdimos mi gente recibió una actualización y dañó absolutamente todo lo que habíamos avanzado con Andrea perdemos mucho mucho avance, así que decidimos con Andrea dar un cambio, dar un salto y estamos en un mapa que es inspirado en Brasil pero que parece a Colombia mi gente ustedes saben que estos mapas brasileños son muy muy similares a nuestra tomografía colombiana así que bueno aquí la verdad lo convertimos en Colombia y está espectacular yo espero que les guste bastante, que apoyen este contenido con un gran like que se suscriban al canal, que comenten, que compartan, también en la descripción encontraré el canal de Andréita para que puedan seguirla de ella y voy a dejar el canal de Trico ya que estamos con Trico también para que lo puedan seguir también en su canal de Twitch, así que mi gente si no quieren perder nada de esto recuerden que estamos casi todas las noches transmitiendo en directo en Twitch, hemos regresado por allá así que síganme, si les gusta Twitch pásense por allá por ese lado mi gente así que les dejo con este video, que se divierten, que se distraigan un rato, se rían porque esto es una ruta off-road 4x4 en cuatrimotos así que diviértanse mucho, que la pasen bien y nos vemos en el próximo video o directo aquí les dejo People, que lo disfruten falta Trico poderoso Trico sonar en reverso los cuatrimotos llegó Trico pero es que Andréa venía a su vez y se estrelló también contra la cerca y nos quedé abriendo hacia atrás no, déjame abres por aquí no, déjame bueno, Andréa está como llisposo sí, ya está sábado eh pan dieron pan dieron, pan dieron, pan dieron, ¿verdad? Vean la entradita, uy el Trico vio 3 botes por allá paso que paso están muy perdidos baló acá ese Trico, el Trico va a ir a un parche a qué hora llegó, echaron por allá tan rápido entonces se ponen a pajarían y se pierden Yo soy el único que lleva casco, bueno metamela aquí, apretemela, metemela, yo llevo la parte de su fricción, pero salgase del camino principal Andrea, métase por tierra, por pasto, tapa que ahí llego, eso que llevamos a Tastran, gasolina, ya hemos visto un billón de gasolina, nunca sabe, ya, listo prene, 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 no, no, yo prene, no me dijo con que, pero me dijo que frenara, no, 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 pa, ahí la, ah bueno, sí voy a sacarla, sería agotó ahí esa moto, es que no se ve, es que es 4 moto, no se ahogan en piscina, es que no se ve el camino, para que andan como una loca entonces si no se conoce el camino, nada más les dice que el control crucero, Póngalo a 15 el control crucero Hazte un suavecito por acá Lo dice el que venía como a 60 Claro, porque conocí el camino Ah, sí, sí, sí Digamos que sí Él cubre y dice Veálo, veálo, veálo Vamos a control de chancla Veálo Pero, ¿qué tiene con pegarse a mí? Parece cañas Todo por detrás ¿Cómo? Cañas, es cierto, todo por detrás Uy, 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 zapos Suavecito, bajen ahí suave Bajen ahí suave, bajen ahí suave Bajen suave Suave, el otro Bueno, ahora sí vamos a darle suave por acá Es tu cámara de internet Es una locura, parce Sí Ay, ay, ay Pero, empujoncito Venga, espere, espere Voy a tocar con impulso Espere, espere, espere Es chín para atrás Den espación, espación Es chín para atrás Saca con impulso está Uy, pero es que Este hueco No es que deje de comer mucho impulso Sí, tan chévere aquí Listo Dale, André Andréa Andréa, andréa, andréa Andréa Mátrico, Mátrico Lánce eléctrico Aguanta un plan de cuatro y moto por ahí Lánce eléctrico Lánce eléctrico Lánce eléctrico Yyyy, el cliente erratrico No No, se pegó contra el Y se contra el muro Ahora está Eso Ay, pero Si ves, solo me va por detrás Este hueva de canzún Ala Bueno, vamos a ver eso Vamos, papá Ole, pero es que A cuánto tránsito así de aventura No sé Pues es que por eso Estamos de aventura Yo les dije que alistaron las cámaras No, IRL, sapo Vamos a ver, vamos a ver Hoy vi, fue a Ondo Grandia Aventura Grabó un video hoy con una moto ¿Sí? Con una onda, sí Un parche Vea pues Es que saben que lo bueno Que el video también nos suma Nos suma peso El video son 60 litros Que llevamos ahí Si no estoy mal Que decía el este Nos suma peso Toda pesita Está de modita Que se ve el agua Sí, está bacano este Este paisaje Ahí viene Andréita A ver cámara linterna Ah, esto se ve muy bacano Si quieren que se ve un poquito más cerca Si mueven la rueda del ratón Se pueden acercar Pueden hacer zoom Uy, no Yo le hago zoom Y me hace mal viaje Sí Y con el agua de frente Peor Como que Uuu A ver, acelérele A ver qué pasa Y qué locura esto ¡Ay! ¡Prené, prené, prené! ¡Y se te acabó! ¡Va! Otra vez por detrás Uy, subí Está acá Paso uno a uno Paso uno a uno Parece que se metió Como un cultivo De otra cosa ¿Esto qué es? Tío Trico Ahora sí se mueve al viejo Ahí la maria Juana Está por arriba Eso parece Coca-Cola Literal parece las hojas de la Coca-Cola Bueno ¿Qué pasó? Empujoncito De pujito para acá A ver, hasta dónde sube No El muro ¿Cómo salgo de aquí? ¿Esto ayudó? Sí, Trico Un empujoncito Duro No, no, me toca con el cuatrimoto Que me pegue Pero si se emplea también ahí Espere, mamita Que a mí no me hicieron El día los englores Mato el taque Gasolín El da rega Gasolín ¡Ele, ele, 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 ele! Quitando peso Quitando peso Ahí, ahí, ahí Ahí salgo Listo Ahí salió Eso A ver, el video en sí Lo puede agarrar Si no es mal y subirlo No estoy viendo nada Ay, madre Que a qué se cambió Esta de ropa Vean eso Y ahí sacó Es que la Ah, pero me lo mostró Adelante, bueno Pero adelante No, güey Espere, espere Espere, espere 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 A ver, cámbio Ay, no Listo Perfecto Vamos Ay, no ¿Qué hace por allá arriba? Hagamos una cosa Yo voy a llevar todos los billones Ok Espere, periódico que no está amarrado No, no No A ver, el peso Aquí sí puede subir Aquí sí puede subir Eso Está bonito Ahora sí me voy a dar vuelté más fácil Uy, sí se siente mucho la diferencia Mírense cómo baila Ay, maldillo Ay, maldillo Tiene como el reposo a la espalda ahí Sí, literal Como se baila seguro Se ve como se levanta esta la y levantarse Aaaaaaaaaaaaaaaa A ver Y se siente vacía Aquí si levantarse re fácil vea ¿Se ve? Uy a quien dijo Willis A ver Puro Willis de clima caliente vea En el cafetero Pero Lili como tira levantar su vida Si Subas en a esta Subas en a esta A ver Se siente muy diferente loco Y el peso se le siente Para eso hay con las piedras Ah andar por aqui Es muy bacano es que esta bien simulada La superficie vea como se van las ruedas Uy André la American tuviera esto Bueno Coge impulso Andrea Ya vi Y es salvo Ay No bueno Ay se le torció la dirección Espera Trico Dele para atras Con el impulso Venga Jajaja Jajaja Que me machuca la mano Ahí va Andrea Ahí va Andrea Métale Jajaja Y Andrea donde esta Jajaja 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 Jaja ¿Que lo estan viendo? Jajaja Jajaja pero toco de soltar los billones ahora si trico cargue según usted ahora si vamos como estamos apuntele como al centro y le da el click normal y ahí para girarlo la misma ruedita del ratón y ahí puede ir girando y mantienes pichada la ruedita del ratón y va moviendo el mouse es que justamente había desactivado el hook y no estaba viendo nada estamos de expedición de mí para atrás porque me estoy quedando enterrado acá y esa lomita está buena pero dependiente matas no baila aquí no subimos ni a palo toca devolvernos o toca subir o toca subir ojalá las subimos jaladas a ver entre trico y yo vamos jalando trico esto andréita de que ahí sube venga trico vamos jalando trico mire que se me atoró mire que me atoré accedere andrea pero vaya andando y aquí ya ni toque trico baje si me ayuda trico suéltela listo trico se va empujando atrás trico listo hágale y me va avisando por donde voy saliendo hacia derecha izquierda hágale bueno su derecha no para otra para la otra derecha y sube 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 hayales tenga la y no ¡No! 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 ¡Muere! ¡No! ¡Muere! Que me escucha mujer Creo que ya Ya salió Déjale ahí parque a Andrea Vamos por el lanzo atrás A ver Trico, lléveme ¡Uy! Pero bajar esto rápido ¡No! ¡Andrea ayude! ¡No! 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 ¡Andrea mejor no! ¡No! ¡No! ¡Andrea mejor no! Mejor 5 y 8 jalandos ¡Súas alguno! ¡Ah! ¡Trico! ¡Ya! 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 Gracias Tres Tres de cabeza pero bien Bienvenidos al final del mapa Literal A dejarla Bueno Ya sé que tienes super fuerza Ahí ya No, es que no podía acomodarla Empieza a hacer pesas con la cuatrimote y todo No Pues no andes no es maquia La comis maquia era en el aire ¡Ah! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Ay su madre! Yo estuviera una hora así ¡Pase! ¡Me mare! ¡Ahí! ¡Ahí right! ¡Cómo se 대ön es maravilloso! ¡Sí! Este detrás mío, vengan Ahí es donde ve mi cuatrimoto Ya, por aquí debe estar Ya lo encontré aquí arriba Digan mi nombre, digan mi nombre Busquen el claxon Ni siquiera lo veo Ni siquiera lo veo tampoco Por ahí vienen cerca Digan el claxon ¿Tú lo ves? No, ni veo el palo que tenía al frente Se me perdió Trico ¿Dónde están amigos? Ya vi uno por acá, ya vi Vengan a ver Ay, ya, ya Ay, parce, qué caja Ven ahí, suave, ven suave Ah, recio, 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 recio Todo recio Ay, el campo de quién Ahí sí lo estamos rompiendo Ah, no, pero somos un cuatrimonio No se rompe Vengan por acá, vengan por acá Venga, vengan por acá Venga, vengan por acá Híjale, vamos a ir para tirar Mira ahí con la cerca Venga, metió Venga, para acá Abajo, abajo, donde está la vaquería Venga, ahí me viene la cabeza Ah, ya lo vi, ya lo vi Mira con la cerca Venga, con la cerca Bien, llegamos a la A la C Addressa Ay, pero busca algo en el celular Oh, qué Bueno, no, 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 no Llegó Trico Listo, vamos para acá Bien, salimos a la entrada de la finca mira aquí va tricobelo ay que caja buena como les pareció la aventura en cuatro motos si todavía nos queda el otro lado que también está bueno